¿Cuántos años en este trabajo? Bueno, yo empecé cuando tenía 14 años con Nacho Zanavira de Bamboy y cuando Nacho me dijo una vez que cargar un piano le dije, eso lo va a cargar tú porque yo no soy más Bamboy. ¿Y arrancaste? Y seguí con él y hacía coro con él y se va a ir, seguí, vine a Nueva York y eso fue en el año 1900, tururún, tururún. Oye, Blasini, ¿cómo es la vida, hombre? Estaba echando cabeza ahora, sí es cierto, tienes un tema en Cali pegado, avísale a mi contrario. Buena, sí, Blasini, está sonando lo que llamamos salsoteca. Ah, Blasini, un cantante que admires. Pues, mira, te voy a decir uno de los que admiro mucho, el Matancero es un admirador, yo soy un admirador del Matancero, el Matancero es justo. Me gusta mucho Ismael Rivera, me gusta mucho Ismael Quintana, que es uno de mí. Allá iba, perdona que te interrumpa, Blasini. Ese es uno de mí. Te molesta que te comparen con Quintana, con Ismael Quintana, mucha gente dice el timbre de Ismael Quintana. Bueno, a mí no me molesta porque yo soy, yo, mira, todo el mundo tiene un sitio que tú sacas un pedacito de aquí y vas incorporando a tu estilo, ¿verdad? O sea, esa fue tu escuela. Esa fue una de mis escuelas. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo, yo tenía, yo tenía cinco años y me ponía a ver en Puerto Rico un programa que se llamaba Rambler and the Book y casi siempre iba a la perfecta tocando. Y un día, yo estoy viendo la televisión así, mi madre me dijo, oye, acaba de irte a dormir, que tienes que ir para la escuela. Y yo, mami, yo quiero ver esa orquesta de Di Palmini porque cuando yo sea grande yo voy a cantar con ellos. Y cuando ella me vio en televisión empezó a llorar y me dijo, oye, lo que tú me dijiste no fallaste, lo hiciste. Chévere, chévere anécdota, Blasini. Estas son las cosas, las cosas sabrosas, Blasini, que nos gusta que nos cuenten ustedes que vivieron eso y que, pues, nunca, sí me entiendes, y no nos las transmites, la gente no se da cuenta que es unido. No, o sea, si hubiera tanto tiempo, yo te diría tantas anécdotas que he tenido con distintos grupos, porque además de él, trabajé, de Di Palmini, trabajé con Cachao, trabajé con Rafi Santi, trabajé con los jóvenes del barrio, trabajé, trabajo a veces con Siglo XX, trabajé con la típica una vez haciéndole coro a Cheo Feliciano, trabajé con Boys Harbour Conservatory Orchestra. O sea, bueno, no tengo con Pupi, no tengo más. Oiga, mi gente, ya saben, estamos invitados a la casa de Luis Blasini, que nos va a hacer un recorderis con sancocho incluido. Sí, 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 pero llévenme para Colombia, que queden para allá. Es la cosa, es la cosa. Blasini, la verdad que felicitaciones, mi viejo. Ajá. Éxito, hermano, que Dios te bendiga. Y chévere lo que estás haciendo, tratar de mantener lo que es el cuento de la salsa, Blasini. Eso es así, y un saludo a todos mis hermanos colombianos y todos mis hermanos suramericanos en general, a todos. Y a la gente de Sabor en Tarima. Y a la gente de Sabor en Tarima. No se me van a olvidar, papá. Ustedes están aquí. Yo iba a seguir. Blasini, que Dios te bendiga y te deje con nosotros mucho tiempo para poder disfrutarte. Está bien. Y te voy a hacer un refrán de Puerto Rico. ¡Ay, deja eso! Vamos a despedirnos con algo muy... Que siempre se lo pio a Blasini, un pedacito de la madama Blasini. Una madama le di la mano para saber mi futuro. Me dijo, negro está duro, tus caminos son oscuros. Se escucha en el horizonte, una voz muy cristalina, como si fuera cantando con una orquesta divina. Te voy a hacer un refrán de Puerto Rico. Y a la gente de Sabor en Tarima. Parabatoa, 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 Parabatoa. Si a ti le gusta mi franca, yo a ti te la voy a dar. Parabatoa, 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 Parabatoa. Y toma le está rogando, para que pueda bailar Pala Bandoa, Pala Bandoa, Pala Bandoa Arroz con hija, yeo y lucha, dable la puerta mamá Para Bandoa, Pala Bandoa, Pala Bandoa, Pala Bandoa Enamorado tiene cuento para la nubla, cuando te veo ahí va Para Bandoa, Pala Bandoa, Pala Bandoa, Pala Bandoa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!